Cuba Información Los medios repiten una y otra vez que el diferendo Cuba-Estados Unidos es uno de los últimos conflictos de la Guerra Fría y no es cierto, o al menos no es completamente cierto, porque el conflicto entre Cuba y Estados Unidos o lo que es lo mismo, la pretensión de dominio colonial de Estados Unidos no comenzó con la Revolución Cubana En 1823, el presidente James Monroe presentó lo que se conoce como Doctrina Monroe sintetizada en la frase, América para los americanos, o mejor dicho, para los norteamericanos Fue elaborada por el estadista John Quincy Adams, autor también de la línea de política exterior referente a Cuba conocida como política de la fruta madura Cuba, si es separada de España, tendrá que gravitar necesariamente hacia la Unión, afirmaba Adams porque es de trascendental importancia para nuestros intereses políticos y comerciales La doctrina Monroe no solo fue la apuesta de Estados Unidos frente a competidores imperialistas europeos por dominar América Sobre todo fue la pretensión de torpedear los intentos de Simón Bolívar por conformar una liga o unión latinoamericana y caribeña de países independizados de España Años más tarde, esta línea de pensamiento imperialista fue completada con la doctrina del destino manifiesto que sostiene que los Estados Unidos tienen, asignados por la providencia divina, el destino manifiesto de extenderse por todo el continente para el desarrollo del gran experimento de libertad Así fue como Estados Unidos justificó su intervención en la guerra que libraban los independentistas cubanos frente al imperio español, para convertir finalmente a Cuba en una neocolonia norteamericana De hecho, insertó por la fuerza en la primera constitución cubana su derecho a tener bases navales o intervenir militarmente en el país cuando fuera necesario Todo eso es lo que quedó truncado en 1959 con el triunfo de la revolución cubana Pero la historia comenzó mucho antes, aunque los medios sobre esto no digan ni una palabra